¡Viene por la pelota Nacional Cantera! ¡Gol! ¡La Nacional Cantera! ¡Maximiliano Cantera! ¡Lo puso en el ángulo! ¡Pidió perdón! ¡Pero hizo explotar de Algarabía los tres colores en Capurro! ¡Cuando se acomodaba el partido! ¡La calzó y la puso arriba! ¡Sin posibilidades para el golero Casonuba! ¡Abre la cuenta Nacional! ¡Y nuevamente, como siempre en el mundo fútbol! ¡La ley del ex! ¡La que siempre está! ¡Maximiliano Cantera abre la cuenta Nacional 1! ¡Fenicero! ¡Golazo! ¡Golazo de Cololó! Dice la leyenda urbana que en este campo de juego, en un partido entre Fénix y Nacional, Maximiliano Cantera se le arrimó a Gonzalo Vergés y le dijo, che, me gustaría jugar en Nacional. Soy hincha de Nacional y quiero jugar en Nacional. Bueno, en este mismo campo de juego, en esta cancha, es Cantera quien hace su primer gol con la camiseta del conjunto tricolor y fue un golazo, porque primero la paró de pierna derecha, ya en el área, levantó un poquito la vista, le alcanzó para darse cuenta que Casanova estaba adelantado y de pierna zurda, con una parábola espectacular, pone la bola inalcanzable para el portero. 1 a 0 en un golazo, la verdad, en un gol de este partido. No es de otro, porque el partido estaba siendo atractivo y notable Cantera y su definición HD. De pierna zurda, para ponerla bien arriba. Fútbol por Carve. Viene por la pelota Fénix, rebota en cándido, es córner, es córner, es córner. Se viene Fénix, se viene el local, buscando sobre el cierre de la primera parte y llegar al empate. Lo sufre ahora el equipo tricolor, 15 horas 30 minutos en todo el país, estamos en Carve, va Rodríguez, el golpe de cabeza, Martín Rodríguez. Salvó la pelota el golero, sacó la pelota afuera, el córner, hay córner. Apareció otra vez Marichal abajo, marcando, sacó la pelota, el tiro de esquina, se viene Fénix, empuja el equipo, el violeta. Otra vez Baira Amaral, afronta la pelota, se ilusionan los locatarios, sufren los visitantes, viene Fénix, centro, primer palo, gol, gol, gol. Gol, 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 de Fénix, de Fénix, de Fénix, el centro con veneno de Amaral. Al primer palo, la tocó un hombre de Nacional, lo empata Fénix, lo empata Fénix, en la hora, en el minuto 44, explota, explota la principal, explota la principal, el violeta. Lo empata Fénix, minuto 44, uno para Fénix, uno para Nacional. Un pedazo de Cololo. Bueno, y en el momento en que Fénix estaba apretando Nacional y merecía un gol, bueno, vino un centro con mucho veneno, y ahí estuvo el gran mérito de Fénix. Ese centro envenenado. Los saludos van para Mauro Enfranco. Mauro Enfranco recibe los saludos de cada uno, pero sabe interiormente que, bueno, por un tema de ubicación, se lo gana él, pero fue un autogol. Fénix merecía este gol, por lo que venía haciendo en los últimos minutos, y el juego ahora está en un uno a uno, que es bastante más lógico. Fútbol por Carve. Bueno, eh, está ya el argentino Andrés D'Alessandro, tiene una lectura clara, busca la buena creación, no velocidad, en un partido electrizante, habrá que ver cómo se les ingenia D'Alessandro también. Toca la pelota, Bergesio, viene para D'Alessandro, le sacan la pelota. Recupera igual otra vez para Nacional Rodríguez. El Torito Diego Rodríguez para Leandro Fernández. Fernández para D'Alessandro, D'Alessandro para Fernández. Tocan por derecha, ahora viene Treza. Treza para Fernández de primera, el golpe de cabeza. Gol. 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 De Nacional, Armando, Armando, Armando Méndez, se vistió de goleador. Y otro hombre que conoce la casa pide perdón, pero manda a guardar la pelota y la alegría para los tricolores en Capurro. Y los tricolores que también siguen, siguen a Carve, que se alegran en la tarde del domingo. Luego del centro de la derecha, el golpe de cabeza de Armando Méndez, que arma ilusión, que arma alegría en Capurro. Vas a ganar Nacional, Nacional 2, Fénix 1. Golazo de Cololo. Menos es más, tomarlo como un mantra y repetirlo siempre. D'Alessandro le habrá tocado dos veces, como mucho, pero con esa sociedad con Leandro Fernández, la pausa de Leandro Fernández, el centro de Treza y el cabezazo. La muy buena ubicación de Armando Méndez, Nacional, la fue trabajando, fue creando la jugada de a poquito, de un toque de 2, de 3, de 4, de 5. La armó toda. Y finalmente, Armando Méndez puso la cabeza.